El 15 de diciembre está a la vuelta de la esquina. Inscríbase hoy para cobertura de atención médica desde el 1 de enero del 2022. Más personas que nunca califican para recibir ayuda económica para pagar sus primas. Reciba ayuda gratis para comparar planes médicos y reciba la cobertura de atención médica que necesita con gastos de bolsillo bajos. Visite nystateofhealth.ny.gov para inscribirse hoy.